Hola, muy buenas a todos, bienvenidos Bueno, lo primero que quiero deciros Que al menos de De forma temporal se puede conseguir Este juego de forma gratuita en Steam No se cuanto tiempo Estara, pero bueno Se puede conseguir de forma gratuita Y no solo este juego, también está El Jet Set Radio y el Golden Axe ¿Vale? Los tres De la distribuidora SEGA Es alguna promoción Creo que de SEGA, no de la propia Steam Por eso no está anunciada en la página Principal de Steam Habrá que buscarlos un poco el juego para encontrarlo O directamente iros a Buscar SEGA En el buscador de Steam y ya está Y por allí ya los buscáis Y bueno, voy a probarlo, no sé nada de este juego No sé de qué va Ayuda y opciones Vamos a bajar un poco El sonido Configuración Si nos deja Bajar el sonido Bueno, pues parece que el sonido No viene aquí Bueno, pues nada Pues... Nada, partida Vamos a ver de qué va esto Este no lo conozco Pues nada, pues nada Lo conozco ¡Suscríbete al canal! 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 Vete, yo no le puedo subir ahí, jajaja. Bueno, a ver, nuestro amigo que nos lo dice. Muy bien. Pues vamos a probarlo. Jeje. Haha! ¡Squeezer! Muy bien. O sea, al final del nivel, vamos a ver. Vale, ahora no tengo doble salto así con este arma que he cogido. No se sigue. Nada, me mata. Algún enemigo sí puedo matar al otro lado. No se sigue. 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 Vale, creo que quiere que mate al monstruo que me indica en el radar. Bueno, vamos a ver. Pero, ¿cómo lo mato? Me daba a él No lo sé Este le he dado bastante Pero ahora Vamos a probar con este No lo sé Vamos a matar A lo mejor tengo que pillarlo por detrás Por aquí A ver Bueno, pues un juego entretenido Plataformas y poco estilo clásico Por decirlo de alguna manera Vale, vale, vale Vale, queda alguna más No, me he abierto ya la puerta De 3 a 5 Muy bien Ah, bueno 3 de 5 3 de 5 He matado a 3 de 5 monstruos Que tengo que matar Para librar esa puerta Vale Bueno, pues El vídeo más que otra cosa Era para dar la noticia Un poco De los juegos gratuitos Estos El juego parece entretenido Vale No, sea una maravilla Pero va a pasar un gratico Entretenido Pues Creo que está bastante bien A ver Ah, que soy por aquí Ah, vale Vale, vale, vale Sabía que me iba a quedar Encima de él Hasta para curarlos Bueno, pues Lo voy a dejar aquí El vídeo Como digo El vídeo Era más que una cosa Para Deciros La promoción Esta que hay En Steam De estos 3 juegos gratuitos Como digo Este El Este radio Y el golden action No sé cuánto tiempo estarán Si será una cosa temporal O por qué Es una promoción Creo que de Sega Así es que Tampoco lo voy a encontrar Y en la En la Nada más central De Steam Hay que buscarlos un poquito Pero bueno Ya está Son unos juegos muy viejos Pero a nadie Caballo regalado No lo le mire Superdiente Así es que Pues nada Bueno Nos vemos el próximo vídeo En otro vídeo Venga Hasta otra